Música Se desacierra de soldados, no te existe corrupción Ollando gatos en la briseria, el abuso estafador Soy de ciudades propiamente que no tienen nada claro Yo he llevado vivamente la razón de gente Y ahora me encontramos con los gente Eso da una buena esperanza Es que este mundo vaya a confiar Porque en la ciudad de esos ganas de luchar a la gente Quieban sus ojos latentes, no los cobranquinas Fuerza, fuerza, a luchar Fuerza, fuerza, la revolución Fuerza, fuerza, lucharán Fuerza, fuerza, a distribución Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!